¡Hola amigos! ¿Cómo andamos? Oigan, un día más, un vlog más. Déjenme les cuento algo. Me desperté en la mañana temprano y me llegaron unos paquetes, se los voy a mostrar. Pero, a lo que voy es que vean, ando maquilladísimo de ayer. Ayer nada más me quité las pestañas, me acosté y me quedé dormida. El cansancio, ni siquiera me tomé mis pastillas, eso es lo que me sorprende a mí. Pero bueno, les voy a enseñar lo que compré, amigues. Son cuatro cosas, algo que voy a devolver. Déjenme les muestro lo que compré. Las compras que les digo que no sé si me voy a recuperar económicamente de esto, pero déjenme les muestro. Miren, en CNA me compré esta, que es igualita a la que utilicé el 24, pero en blanca. Talla chica, 300, porque traigo en mente un outfit. Ya les mostraré. Ando haciendo el quesito, ahorita voy a barrer y luego ya me maquillo, porque hoy sí tengo que ir al mandado sí o sí, amigues. Y luego me encantó el pantalón de American Eagle que compré, o sea, lo amo, es el único que me pongo ahorita. Y dije, necesito otro, porque a mí me gustan más los jeans así, color mezclilla, mezclilla. Bueno, aquí se ve un poquito más claro de lo que es, pero así me encantan. Y también el otro me quedó grandecito, por eso ahora lo pedí en talla 4 y en short. O sea, es más cortito de lo largo, pues, porque pues llevo chaparra. Es este, amigues, por si lo quieren buscar. Es jegging. Este es el tono, Brilliant Blue. Y es estos de los Next Level Stretch. Están buenísimos, la verdad me encantó. Están caros los jeans de American Eagle, pero súper valen la pena, creo yo. Y se me hace súper bonito. Es igualito al otro, pero en otro color, obviamente. Y por eso lo pedí a mi exisa, a ver qué tal me queda. Pero miren, el look que traigo en mente es este, esta. Y me compré también estos jeans, digo estos jeans, estos botincitos. Que aún no sé, o sea, tengo que medirme todo el look completo. Perfecto, pero no sé. Y mañana me va a llegar una chamarra, que es todo, ya el outfit completo. Y ya se los mostraré luego, amigues. Pero vean, estos son los botincitos. Estos son de la marca Eres. Así los encuentro en el Mercado Libre. Y pues ya luego les estaré diciendo si sí me quedó esto o no. Luego también me pedí una pulserita. Esa no se las voy a enseñar porque la voy a devolver. Pero ya me pedí otra porque esa me quedó grande. Es tipo Pandora, pero chafa, o sea, barata. Porque yo no pienso gastar tanto dinero en una de esas pulseras. Aparte, es que ya les había comentado que yo quiero una pulserita. Porque siento que se me ve muy solo mi reloj. Entonces quiero una pulserita. Pero la quiero en plata. Entonces ya luego les mostraré eso. Pero estas fueron las grandes compras. En C&A también compré una, bueno, le compré a la mamá. Esa es una sudadera. Voy a ir ahorita a ver si ya se la probo. A ver si le queda. Y pues ya mañana me llegan dos cosas que están muy emocionadas. Pero mañana se las enseño. Amigues, me vine bien temprano porque dije, hoy no se me va el mucho camión. Hoy no, es que no. Oigan, miércoles y yo apenas voy por el mandado. Y así como... Pues ya, no se me ha dado que fui al mandado. O sea, yo no sé cómo he sobrevivido. Pero cómo viene, no crean que no he comido. Cómo viene. Pues Dios, Dios me ha dado. Por ejemplo, a la mañana desayuné rosca. Rosca con un cabecito bien deli. Ahorita ya me han dado... No sé, es que siento que me quiero enferma. Porque me siento rarita. Pero no sé. Pero no lo sé. Me traje esta chamada porque sí hace como... O sea, el aire está frío. Les digo que me viene bien temprano. Digo, 5.04. Y el camión pasa como 5.12. O algo así. Pero bueno, ya estoy aquí. De hecho, mi mamá también me encargó pastillas. Y yo también voy a comprar porque sí me siento como que me voy a enfermar. Y no quiero. Y así es que me pastillaré bastante a veces. Pero bueno, ya luego les estaré diciendo... Hay una camionita aquí parada. Muy... Ahí, estorbada. Vamos a ver qué pasa. Amistades son las 5.45. Y voy yo. Ya fui a imprimir la cosa esto. Y voy caminando. Y dije, no voy a agarrar ruta. Me voy a ir caminando. Me vale. Y voy a todo, amigas. Oigan, ahorita unos chulitos, varios. Me subieron la autoestima. Ay, no, bien nacos. Uno. Iba bajando yo por el cuenta de la visa. Y uno sabe que tanto me dijo. Pero de esos que te dicen así cosas... Ay, no. Yo nada más me quedé así con acá. Y luego otros venían caminando cuando ella venía para acá. Ay, quiero llegar aquí, bueno. Y sabe que tanto me dijeron también. Ay, no. Caen mal los hombres sencillos. O sea, ¿qué piensan? ¿Qué vamos a decir ahora? Me dijo que qué bonita. Ay, no, no, no. Qué horror. Pero bueno, dejé un coro porque... Ahí cierran a las 6. Espero que todavía me quieran... ... recibir el paquete. Porque si no... ...me voy a molestar mucho. Buenas tardes. Sí, gracias. No, 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 no. Gracias. Se logró Lo logré Y vean Vamos a ver si pueden ver Yo dije Ya no lo voy a lograr Y lo logré Bye, déjenme, ahora voy al banco Allá a banco Mera donde pasé Y luego ya agarro la rutita 14 Para irme Al mandado Vengo sudando La gota gorda Amixes, hasta que por fin Fui al mandado Déjenme les muestro Lo que compré Ok Unos objetos Una ¿Cómo se llama esto? Hícama Una papaya Que viene toda Toda mala Pobrecita A ver, déjenme la pongo acá Pero seguimos Unas agrifen Unas hormigas Otras de mi mamá Un neutro Gris Y tomate Cebolla Unas tortillas Quise probar estas A ver qué tal Están enormes Vamos a ver qué tal Me compré estas Broncolin Porque como que me anda Doliendo la garganta Vamos a atacar Con todo lo que tengo Papas Ay, alitas Se me había olvidado Unos hot nuts Alitas Que me voy a comer ahorita Por supuesto Le compré a mi pepe Este cepillito Para cepillarlo Porque pobrecito Se le enreda mucho Su pelito Un desinfectante De este Que me gusta mucho Un Carmex Y hueva mixes Y ya es todo Friends Ya me bañé Y estoy muy emocionada Porque mañana es mi cita Con la dentista I'm so excited Creo que se nota Pero bueno Obviamente mañana Les voy a grabar también Lo que sucede Así es que esperen Esperen ese Ese gran No sé hablar Disculpen Ese gran blog Así es que pues Nada, gracias por acompañarme Un día más Y nos vemos En el próximo Creo que este sale El sábado Si mal Si no estoy mal Entonces El lunes Van a ver el blog De lo que pasé En mi cita De la dentista Ay, perdón Así es que Vamos a mix Si se puede Ay no Qué emoción Sí estoy emocionada Oigan Y también les voy a hacer El gran story time De la gran relación Espérenlo No sé Cuando se los vaya A hacer A lo mejor Se los grabo mañana No sé No me voy a comprometer Así Pero sí lo van a tener Este En enero Ok Así es que pues Nada mix Estoy emocionada Y pues nada Nos vemos En el próximo Vlogcito Bueno en el próximo video Que va a ser vlog Porque les digo que No grabé Y no he grabado Ni febrero Ay no Disculpen a mix Pero ya Ya me voy a poner Las pilas Se los prometo Y pues nada Nos vemos En el próximo videito Bye Chau